¿Quieren conocer a todo el elenco de Orgullo Infantil de Las Vegas? Aquí lo tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me gustó mucho nuestro show, ¿a ti qué te pareció? Sí, a mí me encantó. Y no se les olvide que el 14 de febrero, estaremos en el restaurante La Sierra. Asiste a esta presentación de... Orgullo Infantil de Las Vegas. Hola que tal amigos, su restaurante Chemistán Mexicano los invita a que vengan a probar la especialidad en mariscos, parrilladas y mulcajetes. Estamos ubicados entre rancho y guachitos. Los invitamos para que vengan ustedes. Gracias. El chamisal, donde tenemos unas exquisitas parrilladas. Ya no se queda en casa a hacerlo. Vengan a chamisal. Este 14 de febrero, Orgullo Infantil de Las Vegas, estará en tu restaurante La Sierra. Tendremos rifas y regalos como estos. Sí, aquí está nuestro ganador. Un aplauso para él. Bueno pues, un aplauso para nuestro ganador. ¿Cómo te llamas? Enrique. Oh, Enrique. ¿De dónde eres? Tres Vegas. Bueno, un aplauso para Enrique Palacios, que ganó esta tarde. A ver, ¿qué les quiere desear a todos nuestro Orgullo Infantil esta noche? Gracias. Bueno pues, un aplauso por favor para nuestra ganadora. Gracias Joana, a ti también. Ahorita te volvemos a llamar. Tres, uno, cuatro, nueve. ¡Felicidades! ¡Que la modele! ¡Que la modele! ¡Que la modele! ¿Qué más aquí? ¿Qué más aquí? Ok, vale. ¿Quieres decir unas palabras? Cuéntanos, ¿cómo? Diles unas palabras, deseales suerte a esto de Orgullo Infantil. Bueno, un aplauso. Un aplauso, gracias. Ay, gracias. ¡Oh, oh, señorita! ¡Somos muy bonitos, ella! Y pues, no quiso decir palabras. Pero les desea mucha suerte, ¿no es así? Lástima, se nos terminó el programa. No te preocupes, Vanesita, que la próxima semana tendremos más a la misma hora. Por el mismo canal, Mexicanal. Y estaremos en vivo en la gira de la unidad de Orgullo Infantil de Las Vegas. Gracias.